Sota dijo una cosa muy interesante, dice que la arquitectura no cambiará hasta que no aparezcan nuevos materiales. Cuando apareció el acero, el hormigón, el vidrio, apareció una arquitectura, a principios del siglo XX y finales del XIX, hasta que no vuelva a pasar eso, no volverá a aparecer una nueva arquitectura. Esta generación de arquitectos nacen a principios del siglo XX. Realmente no podía ni imaginarse que el cambio en las percepciones que tenemos sobre temas sociales, ambientales y culturales puede dar también lugar a una nueva arquitectura. No hace falta que aparezca un nuevo material, sino que este cambio en la sensibilidad que como sociedad tenemos hacia ciertos temas también puede hacer que aparezca una nueva arquitectura. No hace falta que aparezca un nuevo acero, ni un nuevo hormigón, ni cosas de estas. Y yo creo que estamos en ese momento. Quiero pensar que eso está sucediendo en todas las escuelas. ¡Hola, Miguel Ángel! Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? Todo muy bien, todo muy bien, gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Queríamos empezar esta entrevista recordando el momento en el que nos hemos conocido, que ha sido en La Carolina. ¡Guau! ¡2010! ¡2010! Fíjate, yo pensaba que era incluso antes. Un proyecto muy bonito para repensar las huertas amenazadas por, quiero recordar, por un proceso especulativo y allí hubo un movimiento vecinal para defenderlas. Estuvo muy bonito ese taller. Sí, ha sido un curso de verano para los que no lo sabéis, donde coincidimos y la verdad que una atmósfera maravillosa de trabajo y de compañeros y también de los alumnos que todos lo hemos disfrutado. Es verdad, es verdad. Yo además creo que, ¿sabes lo que pasó? En ese congreso, curso, acción, llámalo de muchas maneras, porque fueron muchas cosas. Nos juntamos un grupo de compañeros que hemos mantenido una amistad hasta hoy. Fue como un vínculo muy fuerte, ¿no? No sé si fue el momento, el entorno, el tema, que era como muy también de combate, ¿no? No sé, se juntaron muchas cosas que hemos luego llevado como vidas, vamos a decir, paralelas o amistosas entre nosotros, ¿no? Que es algo muy bonito, que no pasa siempre, vas a muchos congresos y aquí se han trabado como unas relaciones de cierta amistad, o que yo al menos guardo mucho cariño con, yo creo que con todos los que participamos. Sí, sí. Yo, de hecho, tengo el recuerdo perfecto de la primera vez que te vimos y también de la charla que diste allá, que fue espectacular. Yo me acuerdo que decía, este hombre, ¿cómo prepara la charla? Qué imágenes más bien concluidas con la tirolina del niño, que sé, me acuerdo, es la que ponías. La usé luego un tiempo más, sí, hace tiempo que no la uso. Luego investigué esa foto, porque es una foto del neorrealismo italiano, de sí, unos niños en Puglia, yo creo que era. Donde se bombardearon los puentes en la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues con una catenaria de unas minas cercanas, pues iban al colegio, ¿no? Y cruzaban por colocados suspendidos sobre el río, ¿no? Y sí la he utilizado varias veces. Fantástico. Y luego de ahí, pues ya, yo creo que pasarían como un par de años así, y de repente, creo que en un costumat Barcelona, apareciste de nuevo en escena también. Creo que ahí ya estaba el tema de ASA, creo que estábamos en una reunión con ASA, ¿no? Estábamos nosotros como socios y de repente, bueno, apareces como figura emergente. Creo que entonces entrabas en la Junta, y claro, desde ahí, pues bueno, tu trayectoria en ASA, bueno, cuéntanos un poquito, que nosotros ya no la sabemos, pero cuéntanos cómo ha sido. La verdad es que en ASA ha sido un trabajazo, bueno, y sigue siendo, porque yo sigo siendo parte de ASA, ¿no? Pero yo creo que efectivamente yo entré en la Junta en 2009, o sea, ASA, para los que no lo conozcáis, es la Asociación Sostenibilidad de Arquitectura, que es una parte del Consejo Superior de Arquitectos de España, y nace en 2007-2006 por impulso de Carlos Hernández Pecci, que era el presidente de entonces. Luego pasó Jordi Ludeviz, que también nos apoyó mucho, y bueno, luego ahora después Lluís Comerón, ¿no? Que quizá fue un apoyo brutal, ¿no? De Lluís, ¿no? El que aprovechó para mandar un recuerdo muy cariñoso a una figura insustituible, ¿no? Y ahora, bueno, dedicarle, o mejor dicho, desearle toda la suerte a Marta Bayosera, ¿no? A la nueva presidenta que tenemos, nuestra primera presidenta. ASA surge en ese contexto del Consejo, y yo entré en la Junta Directiva en 2009, hasta 2013, que ya me, bueno, me presento a las elecciones, y soy el presi, hasta 2021, o sea, estuve dos ciclos, 2013-2017, 17-21, en la que ya no me presenté, ni mandé una carta a los socios, que recibiría, me imagino, una carta de despedida, de agradecimiento y de continuidad, porque el equipo que hay ahora en ASA, ¿no? Con Manuel a la cabeza, ¿no? Manuel Enríquez, es un equipo que está haciendo un trabajo fantástico también, y yo soy comité científico ahora, que, bueno, que también hacemos cosas, pero bueno, ya en una parte no ejecutiva, vamos a decir, ¿no? Y agradezco mucho también esa nueva posición que tengo ahora en ASA, pero que esté a su disposición para lo que necesite. De toda la experiencia como presidente, ¿qué es lo que más te ha enriquecido a nivel personal? Diría que todo, o sea, desde todas las personas que han pasado por la Junta, en las diferentes etapas, ¿no? Creo que han sido, pues, desde los fundadores, ¿no? Hasta las arquitectas más jóvenes que se han unido al final, ¿no? Todas las conversaciones que hemos tenido con los socios, todos los debates que ha habido con instituciones, ten en cuenta que en ASA hemos alegado multitud de leyes, de reales decretos y de órdenes ministeriales, ¿no? Que hemos estado en contacto con los agentes que las proponían. La relación con el consejo ha sido buenísima. La relación con muchas empresas y de tecnología, ¿no? Que nos han apoyado en ASA y que tienen unos proyectos de investigación que ahora estamos proponiendo unos eventos para sacar esos procesos de investigación que tienen muchas marcas que no conocemos. Como solo conocemos como el catálogo técnico y el catálogo comercial de algunos productos. Pero detrás llevan unos proyectos de investigación increíbles que nos han contado y que yo personalmente lo que he hecho ha sido aprender, vamos, de esas reuniones, ¿no? Y luego quizá también otro proyecto muy bonito ha sido las asacciones, los concursos para escuelas de arquitectura. O sea, yo recuerdo que el último que hicimos de las 31 escuelas de arquitectura, o 32, no sé, las que haya en España, se presentaron 24 escuelas de arquitectura, cada una con varios equipos. O sea, uno de los objetivos fundacionales de ASA es hacer pedagogía, ¿no? Con unas bases que sean relevantes en clave ambiental, ¿no? Creo que la perspectiva ambiental en la arquitectura se está incorporando y a través de estos concursos para estudiantes, pues creo que hemos conseguido al menos incidir, seguramente en algunos, ¿no? En otros no, pero sí en muchos, ¿no? También incluso cuantitativamente. Y bueno, fíjate lo que me puede haber aportado ASA, ¿no? O sea, es verdad que es un trabajazo porque ASA es una entidad sin ánimo de lucro. Es algo que tienes que hacer en paralelo a la docencia, a la investigación, al estudio, a tus concursos, a otras cosas. Pero nunca tuve la tentación de dejarlo, o sea, de verdad, porque me aportaba mucho. Ese es el motivo por el que haya resistido ahí tanto tiempo, ¿no? Y si bien es verdad que ocho años ya era como mi tope, ya lo he llevado avisando hace mucho que no iba a seguir y ya os digo, la Junta ahora está haciendo un trabajo fantástico. Yo recuerdo cuando empezábamos, ¿no? Está gente muy top también y muy potente como César Lugarrea, Andrés Perea. ¿Cómo era gestionar también esa gente que lleva tanto recorrido? Bueno, claro, cuando Carlos Hernández Pecci forma ASA, ellos llaman a... O sea, él decide llamar a una serie de personas que son relevantes en este ámbito. Estamos hablando del año 2006. Era la época en la que se construía un millón de viviendas al año, ¿no? Esto que decía el gobierno, ¿no? Era la burbuja en su momento más salvaje, ¿no? Yo creo que ahí el Consejo tiene como una intuición, decir, de los arquitectos hay que hacer algo... Claro, que por eso es muy importante el momento en el que se legitima ASA, ¿no? Que no es a posteriori, sino justo antes de... En ese momento de locura, el Consejo dice, tenemos que hacer algo, esto no puede ser, esto no es sostenible, ¿no? Hay que montar una asociación, una parte del Consejo que se dedique a hacer pedagogía sobre otra forma de gestionar el territorio y de gestionar la arquitectura. Y ahí es verdad que se llama una serie de arquitectos que el Consejo consideró relevantes y arquitectas, porque también hay arquitectas en este grupo de fundadoras, ¿no? De hecho, la socia número uno de ASA es Teresa Batty, a la que conocéis muy bien, y que sigue en el Comité Científico conmigo. Y todos estos miembros fundadores siguen en el Comité Científico, o sea, que ASA, digamos, la base que funda ASA, arquitectas y arquitectos, seguimos en la asociación, no nos hemos ido, ¿no? Y gestionar con ellos, pues es, claro, pues es muy fácil. Ellos sabían un montón de estos temas, lo estaban aplicando ya en edificios, en proyectos concretos, con lo cual la relación con las escuelas de arquitectura, la relación con las instituciones, era una relación como que ASA nace como prestigiada por el mismo hecho de contar con estas personas, sobre todo por quien hace de la mano del Consejo, ¿no? O sea, que ha sido fácil y, ya te digo, para mí muy gratificante. ¡Qué maravilla! Y cuéntanos un poquito, para cambiar el tema, sobre tu trabajo en estudio, ¿cómo estás ahora? ¿Cuáles son los proyectos que tienes encima de la mesa? Pues mira, el estudio M.A.E.C. empezó en el año 2000, yo acabo la carrera en el 98, ya del siglo pasado, y estuve dos años trabajando con César Ruzlarrea en el estudio, ¿no? Tengo una relación, ahora me voy para allá, cuando acabemos aquí, tengo una relación como muy estrecha, ¿no? Con ese estudio, y en el año 2000, bueno, pues he sido, empezado por mi cuenta, muy joven, muy inexperto y todo, ¿no? Y claro, yo tengo el estudio en Getafe, esa es la periferia de Madrid, mi familia no son arquitectos, claramente no tengo una tradición familiar, ni tengo grandes empresas detrás que me conozcan, ni nada de eso, y entonces la única opción que yo veo de poder trabajar en un estudio es hacer concursos, ¿no? A veces los concursos de arquitectura se ven como algo elitista, ¿no? Y algo destinado a un perfil de estudio de arquitectura ligado a las escuelas, que eso sí que puede ser verdad, la gente que investiga tipológicamente y que tiene como el lápiz entrenado, ¿no? Pero en mi caso, hacemos concursos porque no tenemos encargos, ¿no? Si yo tuviera lista de encargos aquí en el estudio, a lo mejor no tendría la necesidad de hacerlo, o sea, en nuestro caso lo hacemos como, es verdad, un trabajo de reflexión sobre lo que es el proyecto de arquitectura, lo que significa ser arquitecto hoy, ¿no? En España, siempre en tu marco o en Europa, ¿no? En tu marco cultural, y en ese sentido, pues el 100% de los trabajos que tenemos son obra pública, o sea, no tenemos encargos privados. Es verdad que hemos coqueteado con encargos privados, pero como entendemos la arquitectura desde una perspectiva ambiental y social, no hemos encontrado ese interés en el otro lado, ¿no? Entonces hemos preferido, incluso a nivel empresarial, ya sabéis que Almudena, que es socia del estudio, y que es mi mujer, estudió empresariales, ¿no? Con lo cual es un estudio entre un arquitecto y una persona que viene de otra disciplina, y dijo, oye, pues ¿por qué no segmentamos, si no nos interesa un tipo de cliente quien no entiende lo que a nosotros nos interesa? Y además luego, por otra parte, humildemente, nosotros tampoco sabemos resolver lo que ellos nos piden porque no lo entendemos tampoco, ¿por qué no nos dedicamos a otro tipo de clientes, no? Y entonces empezamos a trabajar acompañando a instituciones, a fundaciones. Nuestra primera obra es una fundación, la Fundación Ademo, ¿no? Del año 2004, o sea, te estoy hablando de una lógica que está sostenida en el tiempo desde hace muchos años, ¿no? Luego hemos hecho otro proyecto para otra fundación y en general no nos ha ido mal. Es verdad que con los concursos hemos tenido suerte en estos 20, suerte entre comillas, en estos 22 años que llevamos con el Estudio de Abierto hemos ganado 5 concursos. Si lo piensas, no son tantos, ¿no? Si bien es verdad que se han concentrado los últimos 2 años, o 3 años, hemos ganado 2 concursos importantes, una biblioteca aquí en el Ayuntamiento de Madrid y un edificio para administración pública de oficinas en el Paseo de la Castellana aquí en Madrid. Entonces, ahora mismo estamos un poco con las dos obras que van a empezar, con varios concursos entregados y algunos que estamos empezando. Estamos haciendo un proyecto para la iglesia también, que es un cliente con el que estamos empezando a acompañar, una iglesia aquí en San Cristóbal, un barrio de la periferia de Madrid con unos problemas socioeconómicos importantes, ¿no? Y el papel de la iglesia en estos barrios curiosamente es muy desconocido y muy interesante. Es la primera ONG, ¿no? Para que te hagas una idea, estamos poniendo una cubierta de mil metros de paneles solares para alimentar unas cocinas en los sótanos de la iglesia que van a dar cursos sobre todo a mujeres inmigrantes que están buscando trabajo en España y que no lo encuentran porque no saben cocinar cocina española, porque no saben a veces hablar español, porque no saben manejar un ordenador. Y, bueno, el proyecto que tiene Jaime, que es el Párroco, que es un auténtico crack, es hacer un proyecto de energías renovables también como proyecto semilla para luego desarrollo del barrio, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de proyectos son los que a nosotros nos gusta involucrarnos y es lo bueno cuando dejas al lado como la promoción inmobiliaria privada, que nosotros la tenemos ahí, como hemos dicho, no vamos a dedicar ni un minuto en buscar ese tipo de encargos porque, además, luego no los conseguimos porque cuando hacemos una propuesta no les gusta o es muy cara, siempre para temas de producción de energía siempre había una excusa para no hacerlo, ¿no? Cuando decides ese gran banco de trabajo no dedicar tiempo, lo bueno que tienes es que te generas un banco de tiempo para pensar alucinante y para hacer otras cosas. Y en esas otras cosas hay un montón de trabajos por hacer, ¿no? Y nosotros nos dedicamos como a eso en un estudio pequeñito, Getafe, con cierta humildad y la verdad es que vamos, ahora mismo nos va muy bien y creo que es difícil que cambiemos porque cuando llevas esta estrategia sostenida ya digo, más de 20 años, pues ya yo creo que nos moriremos así con esta filosofía de trabajo. Has dado cientos de conferencias, de hecho nosotros te tuvimos en el X-Cidad en el... En el 2011. En el 2011 o 2012, no recuerdo. En los dos, yo estuve en los dos. En los dos, en los dos. De hecho, me acuerdo como si también como si fuese ahora el cierre, el primero creo que era un cierre fantástico, súper poético, bueno, bueno, te dejaste a todo el mundo encandilado. Nos lo pasamos muy bien, sí. Sí, bueno, fueron dos años brutales. Entonces este tema de difundir la arquitectura que a ti te interesa más o conceptos de arquitectura siempre con la sostenibilidad como telón de fondo, también te lleva a tener tu propio blog, tener una muy buena presencia en las redes sociales, escribir varios libros. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, fíjate que la divulgación es algo que ha entrado, quizás sí que es algo, vamos a decir, vocacional, el tema de cómo transmitir, me gusta, me gusta gastar tiempo en las clases, pues los alumnos que tienen problemas son quizás los que más tiempo tienes que invertir, que ya se lo sabe y ya ves que es bueno y tal, bueno, pues, que pase ya rápido y vamos a invertir más tiempo en el que tiene problemas. Quizás cuando yo estudiaba, yo creo que se daba el fenómeno inverso, el que tenía problemas, oye, deja la carrera y vamos a ver el bueno, vamos a dedicarle toda la clase a ver a dos alumnos buenos, ¿no? Yo, como una lógica así como muy básica, pensaba, digo, oye, pero esto tiene que ser al revés, ¿no? Quiero decir, que los que no sabemos son los que necesitamos que nos ayudéis, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que cuando te has educado en un clima tan competitivo y tan, pues claro, te tienes que buscar la vida, ¿no? Es como la selva, buscar la vida y eso, ¿no? Pero sí que el hecho de transmitir como una forma de ayudar sí que viene de muy atrás. Yo daba clase incluso hace cuando 15 o 16 años daba clase de matemáticas y de música también, ¿no? Que toda la vida he estado tocando instrumentos y tal, he dado clase también de música, pero como un hecho que me resulta fácil y me gusta, me gusta estar con otras personas y con tal que me preguntes si no lo entiendes te lo vuelvo a explicar, cosa que no gusta a todo el mundo porque al año siguiente cuando llevo muchos años ya dando clase te vuelven a venir los alumnos, otra vez vuelven a tener 20 años, tú tienes un año más, 47, 48, pero ellos siempre tienen 21 y siempre vienen con las mismas, vamos a decir, lagunas, entonces es un tema que te tiene que, como el profesor que enseña a sumar o a restar, te tiene que gustar mucho el hecho de enseñar porque estás repitiendo lo mismo otra vez, es fácil que te puedas calzar si no tienes esa vocación y a mí me ha gustado mucho de dar clase que considero quizá no un acto de divulgación pero sí un acto de transmitir una serie de conocimientos sobre todo a mí me gustaría hablar de actitud ante tu trabajo, cuál es tu actitud, con qué energía vienes a entregarte a este trabajo, pero que luego se ha extendido a la colaboración con ASA que no deja de ser un trabajo de divulgación con asociaciones en el modelo núcleo como ASA, a escribir libros, a escribir en blogs, a escribir en artículos para congresos, a escribir también un poco porque el mundo académico te lo pide y te exige que estés publicando y tal, pues esa parte también la hemos cumplido. Hace tiempo, hace cuatro o cinco años empezamos también a montar alguna exposición y a girar con pequeños microeventos alrededor de estas exposiciones culturales en torno a la arquitectura y eso es algo a lo que ahora también le quiero volver a incentivar esa parte que me interesa mucho porque creo que el contacto como que la comunicación en arquitectura está como por capas hay unas que son más superficiales, más accesibles al público y creo que son muy importantes, no quiero destacar ningún perfil concreto porque me dejaré algunos pero en Twitter hay perfiles ahora muy potentes que se están haciendo muy bien con esa narrativa nueva, con esa manera de contar la arquitectura nueva que llega a mucha gente, luego están como los trabajos más técnicos en medio de arquitectura y en el fondo estarían los trabajos más académicos, más densos, más que no llegan a la gente, no llegan a la superficie. En ese sentido los proyectos de comunicación como verticales que pinchan todos los estratos y consigues llegar a la gente consigues pasar por el lado más técnico o más disciplinar de la arquitectura e incluso trabajar con conceptos que están en lo profundo de la profesión son los que me interesan y a lo mejor organizar un evento una fiesta, siempre pongo el ejemplo de Beer and Politics políticas y cervezas que son unos chicos súper listos que han montado un formato evento, reunión informal para hablar de temas de política súper contemporáneos y bueno, la arquitectura creo que nos está haciendo y con algunos amigos en los que ojalá nos ayudáis vosotros también estamos montando una cosa en esta línea o sea, sí, sí, o sea, me dejo alguna pero bueno, una especie de pincelada sobre los temas de formación, divulgación en los que estoy involucrado. Mencionaste estos tres estratos con tu trabajo de divulgación ¿dónde te ubicarías? ¿dónde más? Bueno, son un poco son los tres donde estás, ¿no? Pero ¿a cuál darías más importancia? Buena pregunta. Yo creo que ahora lo que o sea, daría importancia a los que son capaces de transmitir a todos en realidad. Fíjate que estos perfiles nuevos de comunicación estamos hablando que hay programas en la tele, tenemos compañeros en la radio en programas importantes, ¿no? Tenemos perfiles de Twitter con sus miles de seguidores, ¿no? Que están llegando a gente que no es arquitecta porque yo creo que lo que es importante es que la sociedad entienda qué es la arquitectura, cosa que no es fácil. Es decir, entre una iglesia de Álvaro Siza y una iglesia que no tiene contenidos de proyectos de arquitectura, yo no estoy seguro de que la sociedad sepa distinguir cuál es el valor que aporta la arquitectura. Estaría por ver si lo sabemos los arquitectos también. Yo espero, espero que sí, que lo sepamos, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Porque creo que el mundo del arte, el mundo de... Cuando hablamos del valor que tiene una determinada escultura, creo que hay un discurso que es capaz de articular o conceptualizar cuáles son los valores que tiene en el momento en que se hizo, qué aporta la historia del arte, etcétera. Creo que en arquitectura a veces es como que se relativiza todo mucho, ¿no? Bueno, bueno o malo, depende de quien lo mire, depende de tal, ¿no? No hay como unos criterios consensuados entre nosotros del valor que aporta unos mínimos, vamos a decir, con independencia de las miradas que podamos tener cada uno sobre la profesión. Yo recuerdo hace muchos años que vino un día a dar una conferencia Peter Cook, ¿no? Y dijo casualmente que el escorial era el peor edificio de la historia de la arquitectura española. Y a la semana siguiente vino Nacho Vicenç al mismo auditorio y dijo que el escorial era el mejor edificio de la historia de la arquitectura española. Yo siempre digo a los alumnos que, claro, te tienes que formar, tú tienes que saber mucho del escorial, mucho de la historia de la arquitectura para formarte tu propia opinión. Seguramente si tú miras el interés que tiene Peter Cook por la arquitectura y su perspectiva de la arquitectura blandas o que dice el reed y meid el coger cosas a hacer con otras, seguramente el escorial es como una imposición en el territorio y todo el discurso de Peter Cook que es muy interesante y seguramente si conoces un poco la trayectoria de Nacho Vicenç y el punto de vista más académico y desde un punto de vista más en rigor histórico el escorial es un edificio fantástico. Por lo tanto creo que quizá ante esta necesidad que tenemos los arquitectos de definir el valor que aporta la arquitectura a la sociedad lo que tenemos es que divulgar darlo a conocer los que sí que estamos interesados en que eso sí porque es muy difícil después pedirle a alguien que te encargue algo que te encargue un proyecto de arquitectura si no sabe lo que es nadie puede pedir una comida que no conoce tú puedes pedir una comida india porque la has probado o porque quieres probarla pero al menos conoces que existe la comida india el problema con la arquitectura es que la gente no sabe ni que existe no sabe ni lo que es entonces yo creo que la divulgación es ahora más importante que nunca ¿cuál valoro? valoro todos los estratos o sea el que está haciendo una tesis en mi caso que hice una tesis sobre una sola obra de Soda de 600 páginas bueno ahora lo pienso y digo bueno qué locura claro esa es la profundidad que tiene la arquitectura pero eso se debe transmitir a la sociedad en general pues es muy difícil no hace falta otros perfiles que sean capaces de comunicarlo con un lenguaje más accesible que sean capaces de comunicarlo con unas narrativas más contemporáneas y desde unos canales nuevos también y por eso creo que son necesarios como estos proyectos como que pinchan desde la superficie succionan parte de lo de abajo y lo llevan y son capaces de comunicarlo me parecen valiosísimos creo que hay compañeros y compañeras que lo están haciendo fenomenal soy fan no quiero nombrar porque me dejaré pero todos más o menos tenemos ese universo de compañeros que están comunicando y en este universo particular de la enseñanza que también has vivido durante tantos años ¿qué destacarías de evolución? ¿cómo ha ido cambiando también el uso de las nuevas tecnologías también en estos últimos dos años que hemos vivido un poquito forzados pero que las universidades de alguna forma pues bueno de repente hacen un zoom hoy es lo más normal del mundo y hace tres años era una cosa muy rara entonces todas estas nuevas tecnologías una forma de enseñanza ¿cómo ha ido evolucionando en estos años? Sí, bueno fíjate que la enseñanza de la arquitectura es un tema sobre el que he escrito bastante y en parte por culpa vuestra que me habéis pedido muchas veces y he tenido tiempo de reflexionar yo creo que lo he dicho alguna vez que quizás las escuelas de arquitectura para mí la primera obligación que tendríamos es hacer fans de arquitectura o sea el fan es una persona que toca los Rolling Stones en España cuatro veces en Sevilla Barcelona Bilbao Madrid no sé dónde y va a los cuatro sabiendo que es el mismo show es el mismo concierto pero va a los cuatro porque es un fan o sea no hay ningún impedimento que consiga que esa persona siga a este grupo hasta la extenuación y además en los viajes y los trayectos va a ir escuchando a los Rolling Stones es una especie de obsesión positiva sobre algo de disfrute de algo máximo yo no sé si las escuelas de arquitectura están consiguiendo eso con un porcentaje alto con alumnos y no sé si la tecnología en eso ha ayudado a que seamos como que estemos más comprometidos con la profesión que antes es verdad que lo que ha cambiado mucho es el contexto el contexto cuando yo acababa cuando yo acababa la carrera en el año 98 como os decía antes había mucho trabajo había trabajo en estudios había trabajo en empresas constructoras había trabajo en inmobiliarias o sea había un montón de trabajo porque se estaban haciendo un millón de viviendas al año la perspectiva es verdad que en mi caso yo busqué un poco protegerme de ese ruido de ese ambiente que no el que yo entendía casi más por intuición que no pertenecía ahora ya más mayor lo he podido corroborar y protegerme más en hacer el doctorado y trabajar con César en el estudio de César o sea fue como mi posicionamiento en esa época que era el posicionamiento difícil porque lo fácil era firmar proyectos porque ahí había trabajo pero a punta pala es verdad que duró 10 años luego del 98 al 2008 que es la época en la que yo prácticamente construyo lo que va a ser luego el doctorado mi entrada de NASA o sea un poco todo el otro recorrido los 8 primeros años de concursos del estudio o sea construyo un poco lo que va a ser la base de lo que luego sería el estudio yo en las escuelas lo que tú decías de cómo han evolucionado yo no creo que hayan evolucionado mucho es una opinión mía personal yo ahora como escuela arquitectura estoy dando clase en la escuela de la Universidad de Navarra que ha abierto aquí en Madrid un campus y estoy encantado de la parte de másteres y tal por la parte del grado ahora mismo no estoy dando clase en grado solo en máster pero lo que yo recuerdo de hace 5 o 6 años era que no había una evolución más allá de lo que tú dices de usar el Zoom o el Beam o estas otras tecnologías que están saliendo pero lo que es el núcleo eso que decía Frank Lloyd Wright que la arquitectura es como un círculo que la periferia se está moviendo todo el rato pero el centro permanece bastante inmutable a lo largo de los siglos no creo que haya cambiado excesivo quizá como algo positivo yo creo que esta perspectiva ambiental sí que se está empezando a a ser algo como absolutamente incuestionable ya por nadie yo recuerdo que en el año 2008 a mí me llamaban el bioclimático el bioclimático y tal bueno en todas las escuelas había uno que era como pesado que habla de estas cosas sin que eso además sea menoscabo de atender a la arquitectura desde una perspectiva cultural porque no tienes por qué elegir yo creo que ahora os decía yo voy a ir a Finlandia ahora a ver a la obra de Alvaralto que es un ejemplo buenísimo de gestión de recursos locales trabajar con desde una desde una clave local con materiales locales con con aislamientos donde tiene que ponerlos con ventilaciones con iluminación natural con con buenas vistas no no creo que haga falta excitar el concepto como a veces se se sobre excita y ya nos centramos solamente en una parte de la arquitectura sino viéndola como en conjunto desde una perspectiva cultural y una perspectiva ambiental como ha sido siempre por otra parte o sea que no al final arquitectura o es buena arquitectura o es mala arquitectura por muchos cacharros que se le pongan pero creo que la perspectiva ambiental ha sido incorporada y otra perspectiva que ha sido incorporada también es la de género creo que bueno ahora era una polémica con el documental de Netflix que me horroriza ya habéis hecho una lista muy buena pero yo creo que cada uno de nosotros debería hacer una lista de 12 o 15 arquitectas que conocemos que pueden estar y podría hacerse un documental de ellas creo que el número de estudiantes que son mujeres respecto a hombres creo que es prácticamente igual si no nos superan dependiendo de la escuela y creo que son quizá las fíjate que Sota dijo una cosa muy interesante es que la arquitectura no cambiará hasta que no aparezcan nuevos materiales o sea cuando apareció el acero el hormigón el vidrio apareció una arquitectura principios del siglo XX finales del XIX hasta que no vuelva a pasar eso no volverá a aparecer una nueva arquitectura esta generación de arquitectos no olvidemos que nacen en 1913 14, 15 todos o Izaf y Saks o todos estos nacen en a principios del siglo XX no podía ni imaginarse que el cambio en las percepciones que tenemos sobre temas sociales y ambientales y culturales puede dar también lugar a una nueva arquitectura no hace falta que aparezca un nuevo material sino que este cambio en la sensibilidad que como sociedad tenemos hacia ciertos temas también puede hacer que aparezca un nuevo arquitectura no hace falta que aparezca un nuevo acero ni un nuevo hormigón ni cosas de estas y yo creo que estamos en ese momento y eso quizá creo que es lo más quiero pensar que eso está sucediendo en todas las escuelas y que más o menos lo tenemos aceptado todos y que es un viaje que nos toca nos toca generacionalmente abordar ¿y qué crees que todavía falta por integrar o hacia dónde sabiendo hacia dónde va a la arquitectura qué es lo que lo que se va a desarrollar en futuro también a nivel arquitectónico qué crees que será lo más necesario por integrar en este ambiente de educar en bueno en las escuelas pues buenísima pregunta yo creo que que hay como como dos como dos miradas una hacia el futuro y una hacia el pasado que tienen y que tienen que ser como esto del retrovisor ¿no? de siempre mirando hacia adelante pero con el retrovisor por un lado me parece difícil ¿no? cuando preguntas a un estudiante el arquitecto el mejor arquitecto de la historia ¿no? y dicen pues de Ark Engels ¿no? es como que te preguntan ¿cuál es el mejor músico o la mejor la mejor autora musical de la historia? pues Justin Bieber claro es que es que su su historia comienza ahí ¿no? comienza en Justin Bieber de allí para atrás que seguramente nos pasa a nosotros también conocemos hasta un punto ¿no? o sea por lo tanto yo creo que formarnos en la cultura arquitectónica en conocer la disciplina en su conjunto y eso es mirando como hacia atrás lo que significa cómo se han formado las ciudades ¿no? ¿por qué Madrid está donde está o Oslo o Manhattan y no están dos kilómetros más a la izquierda o a la derecha ¿no? ¿por qué están ahí? ¿de dónde surgen? desde cómo nacen las ciudades hasta la historia de lo que significa hacer un refugio para meternos ahí como seres humanos ¿no? o sea conocer desde un punto de vista material climático sociológico antropológico qué significa construir y en este caso yo creo que hay que mirar cómo hacia adentro y mirar cómo hacia atrás y por otro lado la clave del futuro a mí no me cabe duda que es una arquitectura primero que va a tener que enfrentar situaciones de colapso climático de virulencia en lo que significa en lo que hemos entendido como medio ambiente lo meteorológico va a sufrir cada vez episodios más graves por lo tanto creo que vamos a tener que construir de una manera más resiliente en segundo lugar creo que además que este abordaje va a tener que ser mucho más enfocado a la rehabilitación porque el siglo XX ha sido un siglo XX productor hemos hecho un millón de casas al año un millón de coches al día un millón de viajes al minuto un millón de links al segundo ¿no? ha sido un siglo productor y el siglo XXI tiene que ser un siglo regenerador o sea no podemos hacer lo mismo porque no tenemos recursos no tenemos energía bueno ya lo estamos viendo ¿no? empieza a haber mal rollo con la energía no te la doy yo no la tengo en la guerra y no sé qué es decir y esto además yo acabo de terminar un libro de Gilly Povecki de 2006 que anticipaba esta situación y no solamente anticipa esta anticipa lo que nos viene por delante es un escenario que no es fácil si bien es verdad que estamos en el mejor momento de la historia de Dogma sobre todo en Occidente ¿no? nunca hemos vivido con tantas comunidades ¿no? no es todo blanco ni negro pero creo que sí que vamos a tener que empezar a pensar en rehabilitar es decir creo que la rehabilitación debe concentrar los esfuerzos o una gran parte no todos pero una gran parte de los esfuerzos de las escuelas de arquitectura basta ya de hacer la Villa Saboya como ejercicio de curso la Casa en el Mediterráneo el Museo de Arquitectura la Casa para Artistas vamos a rehabilitar barrios vamos a rehabilitar equipamientos públicos y vamos a empezar a pensar en clave más social ambiental y urbana con la escala de la ciudad como escala verdadera creo que sí es un gran reto y luego quizá te decía mirar con el retrovisor pensar en clave rehabilitación y seguramente un tercer reto sería repensar toda la el plan material de la arquitectura pensar que cada material que elegimos de dónde procede cómo se ha constituido ese material y pensar que un edificio lo conforman tres mil materiales diferentes tres mil productos pues ser capaces de trazar el camino de dónde viene cada uno y dónde va a ir cuando se desmonte curiosamente fíjate que a nivel la arquitectura como disciplina como el ejemplo de Wright que está en el centro no creo que va a estar por muchos siglos ya veremos sino por miles de años permaneciendo y en esta especie de purpurina tecnológica que lo inunda todo quizá también vamos a necesitar cosas que permanezcan la arquitectura es una de ellas no me cabe duda curiosamente el plan material sí que va a tener que ser necesariamente revisado el conocer muy bien dónde van a ir esos componentes y todos estos tópicos que suenan ya como a a música de la orquesta del Titanic la economía circular el edificio como banco de materiales pues no va a haber más remedio que ponerse las pilas en saber mucho más de construcción saber mucho más de materiales conocer un oficio que ya no es poner los materiales que te gustan o los que te pues quiero traerme unas piezas de vidrios curvos que hacen en China y no sé qué yo reivindicaría una aproximación material material a la arquitectura como mucho más coherente con el momento en el que estamos con ese siglo que a mí me gustaría más regenerador para terminar ya la entrevista el futuro inmediato de Miguel Ángel aunque también nos has dado alguna clave dentro de un par de años dónde te imaginas con qué cosas te imaginas inventando ojalá parecido a como estoy ahora ojalá sea bien con la familia bien que es lo principal siempre cuando echas la vista atrás de 20 años del estudio que es lo más importante y lo peor que te ha pasado siempre son cosas personales al final esto no deja de ser un trabajo más que nos gusta es un problema que tenemos los arquitectos un amigo ingeniero me lo dice el problema que tenéis los arquitectos nos gusta mucho vuestro trabajo ese es un problema pero al final creo que las cosas más importantes son las personales ojalá me vea como estoy ahora con mi familia bien y con el estudio con trabajo que ya es un milagro cada vez que el otro día oía en uno de los encuentros que hacéis vosotros un compañero de Valladolid que decía cada vez que abro el estudio cada mañana soy consciente de que es un milagro y yo me siento yo lo oí y dije yo me siento igual me siento igual es un milagro y luego ir a dar clase estar haciendo proyectos y poder hablar con vosotros no sé no soy capaz de imaginarme nada mejor realmente digo que a lo que sí me gustaría es quizá o cuando ya sea más mayor y me jubile ver que las cosas están mejor que cuando nosotros empezamos para el de la profesión a nivel de los arquitectos jóvenes que salen a nivel de ese cambio o evolución que toda disciplina necesita que también se vaya produciendo naturalmente que se nos considere mejor por parte de las administraciones públicas que la sociedad entienda cuál es el valor que puede aportar la arquitectura que la arquitectura es un derecho que la ciudadanía tiene que a lo mejor no se conoce muy bien bueno pues eso sí que necesita de avances yo creo que por suerte ahora hay instituciones que están haciendo bastante porque esto sea así y lo que necesitamos es que eso sea sostenido en el tiempo no valen cuatro años de machacar con estos temas hace falta mucho tiempo para cambiar la percepción que se tiene sobre algo y en ese sentido defender la profesión sí que me gustaría de dónde me imagino dentro de dos años pues en una sociedad que entienda y valore y respete y impulse mucho más la arquitectura ahí me gustaría estar ojalá con vosotros además con vosotros muchos más amigos muchas gracias Miguel Ángel un placer saber que este rarito ha sido espectacular igualmente para mí muchas gracias y encantada vuestra disposición genial y nada si has visto esta entrevista y te ha gustado que seguro que sí no olvides que seguimos haciendo más Archi Cafés por aquí en nuestro canal de YouTube así que si no estás suscrito no olvides darle a la campanita suscribirte cualquier duda comentario o sugerencia será como siempre bienvenida un abrazo un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias!